ahora lo entendemos todo y es que el presidente andrés manuel lópez obrador reveló la verdad del gobernador de jalisco enrique pruebas rápidas al faro un hombre que ha estado marcado por los escándalos de corrupción y por las traiciones y el presidente no es lejano a esto el día de hoy sabemos que enrique al faro es cercano a carlos salinas de gortari y que este personaje autoritario que amenaza y que se le va con todo a los ciudadanos sigue haciendo de las suyas y que está buscando ser presidente de la república en el 2024 hoy sale un vídeo inédito que todos debemos de conocer que nos muestra un rostro del gobernador de jalisco diferente al que muestra en las redes sociales pero qué es lo que está pasando y que dijo el presidente andrés manuel pues te invito a que te quedes aquí conmigo para averiguarlo pero antes de pasar a la noticia si a ti te gusta estar informado te invito a que te suscribas a este canal y le des clic a la campanita y ahora sí pasemos a la información y es que familia muy pocos lo saben pero enrique pruebas rápidas al faro que actualmente es el gobernador de jalisco traicionó al presidente andrés manuel lópez obrador en el 2012 y es que fue el presidente de la república quien le dio la oportunidad a enrique al faro de regresar a la política mexicana después de haber sido enrique al faro prácticamente desechado por el partido revolucionario institucional lo que nunca se imaginó el presidente pues fue que alimentó a un monstruo y es que enrique al faro se volvió loco por la ambición de poder ahora está buscando ser presidente de la república en el 2024 sin embargo son muchos los escándalos que lo están siguiendo y es que lo último que hizo enrique al faro que lo tienen el ojo del huracán es haber amenazado a varios ciudadanos allá en un centro universitario de la universidad de guadalajara un vídeo que ya muchos lo han tenido la oportunidad de verlo como enrique al faro se lanza en contra de académicos de esta universidad y no lo no voy a decir mucho de esto pero hay un pleito casado entre la udg y el gobierno de jalisco por esto miren por los billetes lamentablemente la universidad de guadalajara está siendo cooptada por un grupo que se sienten los dueños de la educación en el estado de jalisco y eran aliados de enrique al faro sin embargo pues ahí están los pleitillos por el billete que en estos momentos los tienen distanciados y que esto pues ha generado diferentes reñas a lo largo de estos últimos meses en el estado de jalisco además de esto se suman los las denuncias de contratos ilegales generados por enrique al faro y por el presidente municipal de guadalajara pablo lemus esto pues ha generado toda una campaña en las redes sociales y lo que nadie se esperaba es que dentro de ella saliera un vídeo donde el mismo presidente andrés manuel nos advertía quién era enrique al faro que era lo que había detrás de este personaje y es que aunque ustedes no lo crean enrique al faro es aliado de carlos salinas de gortari y no le quedó de otra a enrique al faro más que reconocer que tuvo reuniones con este personaje y aquí es donde se pone en negra la cosa como les decía enrique al faro traicionó al presidente andrés manuel en el 2012 y llamó a votar por josefina vázquez mota quien era la candidata del partido acción nacional cuando amlo hacía campaña para convertirse en presidente de la nación dio a conocer las razones por las que se alejó de enrique al faro en aquel entonces a través de un vídeo el presidente acusó al candidato de la gubernatura de jalisco enrique al faro de recibir moches de diputados federales para que se aplicara en el municipio donde gobierna el partido movimiento ciudadano asimismo lópez obrador indicó que al faro traicionó su muy sin miramientos en el 2012 cuando llamó a votar por josefina vázquez mota en todo el estado las historias de traiciones que envuelven a enrique al faro son historias que lo han acompañado toda su vida en sus inicios como político fue un junior y con nato priista en jalisco luego se hizo perredista luego cuasi panista y finalmente de movimiento ciudadano en cada una de sus etapas al faro ha mostrado que es un político traicionero que nunca hace equipo y que siempre busca el poder por el poder el presidente en este vídeo que circula en las redes sociales pues ya conocer que pues enrique al faro tuvo reuniones con carlos salinas de gortari lo que muestra pues la tendencia que tiene este gobernador y que lamentablemente pues somos todos los mexicanos quienes estamos pagando las consecuencias enrique al faro aceptó que se reunió con carlos salinas de gortari y en ese entonces pues enrique al faro dio a conocer que la reunión en la que estuvo salinas acudieron también 200 jóvenes universitarios pues el exmandatario priista le invitó para que mostrara el ejercicio del presupuesto participativo que implementó este año en la localidad que gobierna como un proyecto innovador de participación ciudadana acepta que la cercanía con el político que llevó las riendas del país durante el periodo de 88 al 94 podría malvesarse pues obviamente hay quienes alertan todo otro tipo de versiones ante esto dejó en claro que no ser una persona que sostenga fobias de ningún tipo entonces prácticamente enrique al faro dio a conocer que hay que ser pragmáticos a toda costa buscar lograr los intereses sin importarles el bienestar del pueblo el mismo lo dijo prácticamente esto pues muestra cómo ha llevado su carrera política que hoy lo tiene buscando la presidencia de la república en el 2024 el presidente esto lo advirtió en varios vídeos referentes a enrique al faro y una vez más podemos decir que no hay duda que el presidente tenía la razón y los que no quisimos escuchar fueron los ciudadanos los ciudadanos nosotros los ciudadanos que muchos votaron por este personaje creyendo en la historia de un cambio de una transformación de la refundación de jalisco que hoy parece que lo que estamos pero al contrario estamos en un momento de crisis donde lo último que importa es el bienestar del pueblo pero escuchemos que fue lo que dijo el presidente andrés manuel en este vídeo que circula en las redes sociales y que nos muestra toda la verdad veamos el vídeo yo no tengo ninguna confianza en enrique al faro la gente de jalisco ya se dio cuenta de que al faro es un farsante a diferencia de lo que puedan pensar algunos al faro es salinista es amigo de carlos salinas de gortari me consta al faro nos traicionó cuando yo lo invité a participar al movimiento este dijo que no le interesaba que él este no coincidía conmigo al faro le entra a las negociaciones le entró a lo de los moches esto del reparto de dinero a los diputados para que ese dinero se transfiriera se aplicara en los municipios donde gobernaba el partido movimiento ciudadano inclusive en guadalajara recibió el dinero de moches no aclarado sobre este tema de modo que yo no tengo ninguna confianza en enrique al faro no al maquillaje no a seguir engañando al pueblo ya basta de estos políticos corruptos que este siempre hablan de cambio pero representan exactamente lo mismo pues ahí está familia lo que dijo el presidente andrés manuel lópez obrador y al final ustedes tienen la última palabra lo que sí queda claro es que hoy terriblemente los ciudadanos nos hemos dado cuenta de que hay personas que solamente participan en la política porque tienen ambiciones y no porque tengan realmente una vocación de servicio que es lo que se requiere en esos momentos en nuestro país acabar con las prácticas mañosas que se generaron en los sexenios anteriores y hoy poner al frente el humanismo al pueblo al bienestar de nuestra nación y acabar con todos estos corruptos que una y otra vez quieren hacer de las suyas en contra del pueblo yo soy pepe ramírez y nos vemos hasta la próxima